En el muy corto plazo, el rebote de las últimas semanas en los títulos del EGNOR se corresponde con un movimiento en pullback hacia la nueva zona de resistencia ante soporte de los aproximadamente 9,20, que son los mínimos de finales de 2019. Con todo, quiero quedarme con el hecho de que este presenta una impecable zona de soporte en la directriz alcista que son los mínimos crecientes de 2009-2016 y que justo pasan por los mínimos de este mes de marzo. Es decir, cualquier corrección de cierta entidad en el título se debería interpretar como una clara oportunidad de compra, siempre y cuando se respeten en todo momento los mínimos del pasado mes de marzo.